Bueno, vaya madrugada la de este día en Jalisco. Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, acaba de dejar hace dos años la administración estatal, priista, fue atacado esta madrugada en el baño de un bar, del bar Distrito 05, en Puerto Vallarta, en el destino de playa de Jalisco. Esto lo confirmaron autoridades del Estado. El gobernador perdió la vida, el ex gobernador perdió la vida en el lugar. La fiscalía, el fiscal del Estado de Jalisco, Octavio Solís, informó que indebidamente el personal del restaurante Distrito 05 limpió la escena del crimen, imposibilitando que los servicios periciales pudieran hacer algo. El primer reporte se recibió alrededor de las dos de la madrugada, así lo cuenta el fiscal de Jalisco. Cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar, posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Son en total cuatro personas, tres hombres y una femenina. Cerca de la 1.40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El ex gobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa, con arma de fuego por la espalda. También en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera, hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento afuera de este restaurante. Los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes calibres. Y particularmente quisiéramos también informarles que cuando llegó el personal policial, cuando llega el primer respondiente, cuando llega la policía de investigación y el resto de las autoridades, es importante mencionar que el personal del restaurante había levantado ya todos los indicios en el interior, habían prácticamente limpiado la escena, la escena del crimen. Esto va a dificultar un poco las investigaciones, dado que toda la escena ha sido literalmente movida. Esto desde luego es indebido. Y esta mañana, en la primera versión que da de los hechos, el fiscal de Jalisco confirmó que a las afueras del restaurante se desató un enfrentamiento con armas diferentes calibres. Cuando llegó la policía a la escena del crimen, ya le decía usted, ya los que acabamos de escuchar, el personal del restaurante había levantado todos los indicios en el interior, por lo que prácticamente quedó limpia la escena del crimen. Eso significa un problema en materia pericial para las autoridades de Jalisco, que son, por supuesto, las obligadas a realizar las investigaciones. Juan Bosco Pacheco, director de seguridad en Jalisco, dijo que Aristóteles Sandoval, el ex gobernador, contaba con un equipo de seguridad integrado por 15 elementos, así como vehículos blindados. Estaba protegido de acuerdo a la ley de funcionarios y exfuncionarios con su equipo de seguridad, pero evidentemente ayer algo pasó, se relajó la seguridad, algo sucedió, pero finalmente sucedió esto desafortunadamente y le arrancaron la vida al ex gobernador priista. Tenía 46 años de edad, fue gobernador de Jalisco de marzo de 2013 a el pasado diciembre de 2018. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, anunció que daba órdenes para que el gabinete de seguridad se trasladara hoy mismo a Puerto Vallarta para realizar las investigaciones. Esta mañana el presidente López Obrador también envió sus condolencias a la familia de Aristóteles Sandoval, lamentó el hecho violento y dijo que le corresponde al gobierno de Jalisco realizar las indagatorias y que su gobierno estará atento para colaborar en lo que fuera necesario. Puerto Vallarta está inscrito lamentablemente, además de ser un destino turístico maravilloso, una verdadera perla del occidente mexicano en materia de turismo. Está, por desgracia, convertido desde hace ya por lo menos un par de años en un paraíso, pero para el narcotráfico. Escenario de secuestros, levantones, balaceras. Este año por lo menos hubo tres momentos muy delicados de violencia exacerbada. La presencia, se dice, del cártel Jalisco Nueva Generación es total, ¿no? Es un cártel que se ha adueñado prácticamente de ese como de otros territorios, ¿no? Ante la complacencia, pues ya sabemos, ¿no? De autoridades municipales, estatales y federales. Porque de otra manera, me disculparán ustedes, no se puede entender que un cártel opere con tal impunidad y de esta manera. En todo el país, ¿eh? Porque no es solamente el cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los más poderosos que hay, sino todos los que operan en el país. No se puede entender que operen, que lo hagan, sin que tengan la cumplicidad y la ayuda de las autoridades.